Me voy muy gratamente impresionada, la realidad de las cosas que todas las obras que ha hecho en infraestructura sin deuda, el avance que ha tenido en educación, en el tema de sacar a las personas tlaxcaltecas de la pobreza y de la pobreza extrema y su compromiso en materia de seguridad, ha crecido a más del 4%, lo cual es todo un reto, porque a nivel nacional, por supuesto, no se ha crecido a estos niveles de crecimiento y yo le daré cuenta, señor presidente de la República, el día de mañana del evento y sobre todo también del gran trabajo que ha realizado el señor gobernador. ¿Se mantendrá esta estrecha coordinación? Es una estrecha coordinación, el señor gobernador y yo hemos tenido una franca y muy fluida y muy amistosa relación, así que seguiremos trabajando conjuntamente y sobre todo muy institucionalmente. ¿En el tema político qué representa la oposición? Gracias. A ver, como él dice, el tema de la seguridad, el tema del avance económico, el tema de sacar a las personas de la pobreza, no tiene partido, no tiene partido, vamos todos juntos porque nuestro partido es uno y es México. Muchas gracias.